Écate, Circe y Medea son personajes con una estrecha relación y asociados al ocultismo y a la brujería, algo inusual dentro de la mitología griega pero no siempre fue así. En la antigüedad, Écate fue solamente nombrada por Hesíodo y presentada como una deidad independiente, lejos de asociaciones mágicas o tónicas, más propensa a ayudar a todo tipo de personas. Ella fue hija de Perses y Asteria, titanes de segunda generación y al mismo tiempo descendiente de los titanes Crio, Theo y Febe. Conformante, engendraría el monstruo marino Stila, a veces asociado a Forcis y Ceto. Se decía que aquel que pedía ayuda a Écate y ésta decidía con placer, terminaba recibiendo un gran honor. Ella daba la victoria a los combatientes que amaba y en el caso de los reyes, atletas o el pueblo, daba la victoria al que ella quería. Además, a los que trabajaban en el mar y les suplicaban a ella y a Poseidón, les concedía pesca abundante si ella quería, y era capaz de aumentar el ganado en los establos y rebaños junto con Hermes, o bien disminuirlos. Écate era habitualmente invocada en los sacrificios cuando éstos eran magníficos por las gentes de buena tierra. Esto se debe a que cuando Zeus ascendió al poder, no solo no le quitó ninguno de los privilegios que le fueron asignados, sino que la honró con su respeto, permitiéndole repartir su suerte en el cielo, la tierra y el mar estéril. La relación de Écate con los animales, sumado a que Zeus la hizo criadora de los jóvenes, presenta una similitud importante con la diosa Artemisa, de la que era prima. Además, uno de los epítetos de Apolo es Écatos, cuyo significado es el de largo alcance. De Écate se conocen dos templos consagrados a la diosa, el más importante en la ciudad-estado Lagina y otro ubicado en el recinto del templo de Artemisa en Éfeso. Las preguntas que nos asaltan en este punto son ¿por qué, además de su similitud con Artemisa, Écate se asemeja tanto a la figura universal de la Gran Madre? ¿Por qué Hesíodo la presenta de esta manera? En Asia Menor se adoraba a una Écate nutridora de juventud y es posible que llegase su culto a Beocia, tierra de los padres de Hesíodo. Allí se encontró una ánfora del siglo VIII a.C. con una diosa dibujada con los brazos extendidos sobre pájaros, animales y un gran pez, simbolizando su poder sobre el cielo, el mar y la tierra. Otra posibilidad es que fuera el propio padre de Hesíodo, comerciante, el que le inculcase su culto. Y es que el hecho de que el hermano de Hesíodo se llamase Perses, al igual que el titán padre de Écate, puede llevar a pensar que era adorado en su familia. En cualquier caso, todo lo que se describe en la teogonía sobre Écate dista mucho de las futuras atribuciones que tenía la diosa con la llegada del Orfismo. El Orfismo fue una corriente religiosa procedente del culto a Apolo y de las creencias de la cultura tracia en la reencarnación. Esta unión de música y fertilidad elevó la figura de Orfeo, el famoso músico tracio que regresó del inframundo. Para el Orfismo, Écate es la diosa asociada a la magia, la hechicería y la noche, siendo capaz incluso de adoptar formas de diversos animales. Esa relación de Écate con el más allá nace cuando el Orfismo modifica el himno homérico a Deméter para incluir a Écate como figura que asiste a Deméter durante su búsqueda de Perséfone. Esa faceta mediadora entre los vivos y los muertos le terminó convirtiendo en una deidad asociada a las almas, al inframundo y a la magia. En ese relato, Écate no presenta su triple forma. Fue en el siglo V a.C. cuando el escultor Alcámenes representó por primera vez a Écate, en su triple forma, haciendo referencia a las fases de la luna y, según algunos historiadores, como una manera de representar la unión de tres diosas, Perséfone, Artemisa y Selene, la personificación de la luna. Esto se debe a la estrecha relación que tenía Écate con ellas, ya que dentro de los himnos que se le dedicaban, se utilizaban los epítetos de Perséfone, Artemisa y Selene para referirse a ella. Como diosa de las encrucijadas, se levantaban altares en los caminos con su forma de triple Écate, asegurando con su mirada todas las posibles vías de los viajeros y empuñando antorchas. En algunos casos, también llevaba la llave del inframundo. De igual manera, aparecía frente a las casas y templos para ahuyentar a los malos espíritus, los mismos que se decía ella era capaz de convocar. Esta base mística de la diosa la ha llevado a convertirse en una figura mágica incluso en la actualidad, y por ello es de especial importancia conocer las fuentes para evitar asociar elementos modernos al culto antiguo de la diosa Écate. Pueden encontrarse relatos de cuestionada autoría y menor relevancia donde se justifica la transformación de Écate como castigo de Zeus por robar Carmín a su madre, o bien cuando es presentada como una sacerdotisa de Artemisa que terminó suicidándose por burlarse de la diosa. El autor Apolodoro, por su parte, aporta que Écate luchó en la gigantomaquia contra Clitio y lo vencería usando antorchas. En Roma, la equivalencia de la diosa Écate sería conocida como Trivia, una deidad acompañada por perros, serpientes, látigos, una llave, una cuerda y blandiendo antorchas. Los otros dos personajes de la mitología griega afines a la magia y al ocultismo son las hechiceras Circe y Medea. Circe es la única de las tres que es mencionada por los dos autores clásicos más importantes, Homero y Hesíodo. Ella es hija de Helio, la personificación del Sol, y la Oceánide Perseis, y por tanto hermana del rey Eetes y tía de Medea. Circe es descrita como una mujer de hermosos cabellos y la deidad regente de la isla de Eea, lugar al que arribará el héroe Odiseo y su tripulación. El encuentro entre Circe y Odiseo es descrito en la Odisea de Homero y allí todos los momentos en los que la magia y lo místico interviene de la mano de Circe son atribuidos únicamente a su poder y no a Écate. ¿Cuál fue la magia que utilizó Circe en su encuentro con Odiseo? Bueno, vamos a explicarlo. La mitad de la tripulación de Odiseo se adentró en los dominios de Circe cuando llegaron a la isla de Eea. Había leones y lobos inofensivos cerca del palacio de piedra y ella los invitó a pasar. Les ofreció todo tipo de alimentos y un perverso licor que contenía su magia para transformarlos en animales y olvidar así su patria. Todos ellos cayeron a excepción de Euryloco, quien avisó a Odiseo y en vez de huir, marchó a enfrentar el problema. Fue Hermes quien de camino apareció y le entregó la hierba a Molu para que el brebaje no tuviera efecto y le dijo cómo actuar después si quería sobrevivir junto a su tripulación. Odiseo cumplió al pie de la letra con lo que le ordenó el dios, incluso en la parte en la que debía unirse a Circe y así ella después deshizo el hechizo. Telégono fue su hijo y según Hesíodo, agrio y latino también. Cuando leemos este relato pero de la mano de Ovidio, siete siglos después, la figura de Écate interviene para que los conjuros de Circe tengan efecto. Esto demuestra cómo el paso del tiempo fue adecuando a Écate como deidad principal del mundo mágico tanto para los griegos como para los romanos. Además, en otros relatos que protagoniza la propia Circe vemos cómo recurre a Écate para manifestar su magia negra, como cuando logró eclipsar la luna, convocar nubes para cubrir el sol, transformar a un rey y a sus súbditos en animales usando su vara y manifestar a las fuerzas del Hades en la tierra para demostrar su poder. En cuanto a Medea, ella fue hija del rey Eetes e Idía, una oceánide. Es por tanto sobrina de Circe y conocida por Hesíodo como la de bellos tobillos. Apolodoro nos cuenta las artimañas mágicas que usó Medea durante el relato que lo une a Jasón. Fue la diosa Hera, a través de Afrodita, la que hizo que Medea quedase enamorada de Jasón nada más llegar a Cólquida cuando pretendía obtener el bellocino de oro por orden de su tío Pelías. Hera deseaba el éxito de Jasón para darle una lección a Pelías, quien no la adoraba como al resto de dioses. De esta manera, Medea utilizó su conocimiento místico para que Jasón pudiera superar los obstáculos que le puso el rey Eetes para hacerse con el bellocino, no sin antes hacerle jurar que la tomaría por esposa. Medea entregó a Jasón un ungüento con el que evitar daño mientras uncía a los bueyes del rey Eetes, quienes eran enormes de pezuñas de bronce y que exhalaban fuego. Esto fue un regalo del dios Hefesto. También le advirtió de cómo superar a los soldados del rey que nacerían del diente de dragón que tenía que plantar después. Y finalmente, durante la noche, utilizaría una pócima sobre la serpiente guardiana del bellocino de oro para obtenerlo y así escapar. Durante su huida a la tierra de Jasón, Medea despedazó a su propio hermano cuando intentó detenerlos y eliminó al hombre de bronce, Talos, con una pócima o bien con astucia cuando les impedía atracar en Creta. Una vez llegaron a los dominios de Pelías, Jasón entregó el bellocino y tras una serie de tragedias orquestadas por Pelías, Jasón pidió ayuda a Medea para que lo castigara. Ella les mostró a las hijas del rey cómo su magia era capaz de rejuvenecer a cualquier ser vivo. Medea lo probó con un carnero, lo troceó, usó sus pócimas y después apareció un cordero. Las hijas de Pelías quedaron fascinadas e hicieron lo mismo con su padre, deseando rejuvenecerlo. Pero cuando tuvo que actuar Medea, lo dejó morir. La última muestra del poder de Medea la encontramos cuando Jasón acepta en matrimonio a Glauce, la hija del rey de Corinto, lugar donde ambos pasaron 10 años tras el incidente anterior. La ingratitud de Jasón fue castigada por Medea, entregando a la novia una túnica envuelta en veneno que ardió nada más ponérsela. Tras esto, se dice que mató a los hijos que tuvo con Jasón y huyó de Corinto en un carro que le prestó su abuelo Helio. Este mismo relato, en palabras de Ovidio, al igual que sucedía con Circe, nos muestra la importancia de Écate como figura en la que se encomienda Medea para que su magia surta efecto. Circe y Medea fueron dos poderosas hechiceras con sangre divina en sus venas, que durante la época clásica eran capaces de plasmar su conocimiento oculto en las pociones y magia que utilizaban para lograr sus objetivos. Con el tiempo, la figura de Écate pasó a ser la fuente de este tipo de conocimiento y por ello, autores posteriores, influenciados por el orfismo, la incluyen en los rezos de Circe y Medea para que les preste su poder. ¿Qué opinas de las dos Écates que aparecen en la mitología? ¿Conocías el alcance del poder de Circe y de Medea? Gracias a todos por estar ahí, por apoyar este contenido con un like, una suscripción o un comentario. Nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina